Hola, lo que vamos a necesitar para este proyecto es un resistor, una tapita, una brochita, un barniz transparente, vamos a necesitar cadenitas, pedacitos, que te hayan sobrado de algunos otros proyectos, puros pedacitos, vamos a necesitar eslabones de cadena, tijeras, vamos a necesitar un gancho para tejer y una hoja de papel del color que a ti te guste. Esto es que chidas manualidades. Gracias. 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 Pues bien, ahora vamos a armar nuestro collar con nuestras piezas que acabamos de hacer. Tomamos una piecita, tomamos un eslabón de cadena, lo introducimos así y tomamos cualquiera de las cadenitas, enderezamos y cerramos nuestro eslabón lo mejor que se pueda. Y así nos va quedando. Vamos a tomar otra cadena, otro eslabón, metemos aquí, metemos otra cadenita. Y así nos va quedando. Gracias. 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 Y ya está terminado nuestro proyecto del día de hoy. aquí el largo dependerá de tantas piezas redondas de papel que gustes. El color es infinito, ya que tenemos muchos, muchos colores. de tantos colores catalanes. Ahora voy a mostrar en el color negro, para cada cadena, con cadene de unir dos, unir dos, y poner tres piezas al azar con cadenitas de diferentes tamaños yo soy Silvia no olvides suscribirte al canal compartir con tus amigos dale me gusta y esto es que chidas manualidades pero espera, espera, todavía no te vayas déjame enseñarte que bonitos se verían unos aretes de cualquier color que elijas para tus collares recuerda, dale me gusta y comparte